Usted va a salir de este lugar potenciado en el espíritu de la abundancia Y no me refiero solamente a la abundancia económica Dios nos da todo en abundancia La Biblia dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Siempre me enfocaba en la parte que dice mucho más abundante Y eso me gusta, Dios no pone límites Pero me enfoqué en la otra frase Dios es capaz de hacer todas las cosas con esa abundancia Todas las cosas con esa abundancia Por eso cuando el Señor describió para qué vino Él dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Estaba, quise hacer un pequeño estudio sobre la abundancia Y me encontré con tanto, tanta abundancia Abundancia de gracia La Biblia habla que la abundancia de bendición sobre los hijos de Dios La Biblia habla sobre la vida abundante de Dios Habla sobre el sobreabundante amor de Dios sobre nosotros Todo lo que Él nos da, nos lo da en abundancia Ahora, y por supuesto Los recursos aquí en la tierra También nos los da en abundancia Y quiero activar que se suelte la abundancia de todas las cosas La mayoría de los ejemplos biblicos tienen que ver con la economía Pero todo lo que usted lea que Dios puede hacer en la economía También lo puede hacer en cualquier área de su vida Porque Dios es un Dios de abundancia ¿Me dice a mí o no? Ese pasaje que le acabo de declarar Efesios 3, se lo leo en la NBI Al que puede hacer muchísimo más Que todo lo que podamos imaginarnos O pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros Capture el poder de cada palabra declarada Porque eso es Biblia Eso es poder de Dios Esa es palabra que tiene vida Para hacer aquello para lo cual fue enviada Así que Dios Le da la gloria Aquel que puede hacer muchísimo más Que todo lo que podamos imaginarnos O pedirle Por el poder que obra en nosotros Ahora Cuando Dios da abundancia Significa te da todo lo que necesitas Y más Todo lo que necesitas Y un poco más Yo veo como en el tema de recursos Dios es así Cuando alimentó los cinco mil Dice comieron todos Hasta que se saciaron Con eso hubiera sido suficiente Pero dice que sobraron Doce cestas llenas De esos panes y esos peces Que estaban allí Dios se asegura De que siempre quede abundancia La historia De la viuda Que tenía una deuda Y que estaba Y que estaba por perder A sus hijos Como esclavos Por causa de la deuda Dios le multiplicó el aceite Para que pague la deuda Y le dio tanto Que le dijo Podés pagar tu deuda Con el aceite Que te estoy dando Y con lo que te quede Viví el resto de tu vida Ese no estaba en planes No era la urgencia La urgencia era la deuda Pero Dios resuelve Más todo lo demás También eso es pasaje bíblico También eso es palabra viva Y también eso Está desatando poder Sobre usted Y sobre todo Lo que están conectados Aleluya Así que Ahora Para desatar esa abundancia Hay dos claves Que tenemos que entender Dos claves Una de esas claves Tiene que ver Con la generosidad Otra de esas claves Es que Toda la abundancia De Dios Viene por la siembra Y la cosecha Si usted le dedica Amor a las personas Usted va a cosechar Va a cosechar amor De Dios Y de las personas Si usted le dedica Tiempo a alguien Le asegura Que Dios va a levantar Personas Que le dediquen Tiempo a usted Cuando usted siembra dinero Cosecha abundancia económica Cuando usted Siembra esfuerzo Por las cosas de Dios Usted va a ver Usted va a cosechar Siempre En la misma especie Con la que usted Está sembrando Entonces La palabra nos enseña Cómo funcionan Las leyes De la siembra Y la cosecha Segunda de Corintios 5 Yo quiero Desatar Cosecha abundante Hemos sembrado Mucho Con Invasión Y la cosecha Que estamos viendo Es de personas Que te llenan De testimonios Estamos cosechando Familias restauradas Estamos cosechando Familias felices Gente que salió De deudas Estamos cosechando Abundante Y almas Para el reino De Jesucristo También estamos viendo Y entonces Dice en segunda de Corintios 9 Recuerden lo siguiente Un agricultor Que siembra Solo unas cuantas Semillas Obtendrá Una cosecha Pequeña Pero el que siembra Abundantemente Obtendrá Una cosecha Abundante Cada uno Debe Decidir en su corazón Cuanto sembrar Cuanto dar Y no den de mala gana Ni bajo presión Porque Dios ama A la persona Que da con alegría Le leo en lenguaje Actual Como sigue Y todo esto Tiene poder Para ser desatado Este pasaje Lo leímos 500 mil veces Levantando la ofrenda Pero yo quiero Ahora que usted Tome ese pasaje Y pueda exprimir La potencia De Dios Que hay en ella Y sigue diciendo Dios Puede darles Muchas cosas ¿Recibe eso o no? Y algunos dicen Yo tengo pocas cosas ¿Dios puede darle? Muchas cosas A fin de que tengan Todo lo necesario Y aún les sobre Así podrán hacer algo En favor de otros Vamos de vuelta Dios puede darles Muchas cosas Esta es una promesa De Él Él lo habló Con su boca Dios puede darles Muchas cosas A fin de que tengan Todo lo necesario Y aún les sobre Así podrán hacer algo En favor de otros Siempre Dice Como dice la Biblia Refiriéndose a los generosos Esa es la segunda clave Tener una actitud De relación con Dios De temor a Dios Y de generosidad Como dice la Biblia Refiriéndose a los generosos Siempre que ayuda a los pobres Dios da la semilla Al que siembra Y el pan Y el pan que nos alimenta Así que también Declaro de parte de Dios Les dará a ustedes Todo lo necesario Para que puedan ayudar a otros Los hará ricos Para que puedan dar mucho Dice que Dios da semilla Al que siembra Y el pan que nos alimenta Así que también Les dará a ustedes Y al que está conectado Todo lo necesario Y hará que tengan Cada vez más ¿Cuánto? Cada vez más El plan de Dios No es que te quedes Donde estás Dios te va a dar Cada vez más Así que les dará a ustedes Todo lo necesario Y hará que tengan Te estoy profetizando Cada vez más Para que puedan ayudar a otros Sigo Los hará ricos Para que puedan dar mucho Aleluya Así serán más Hay un fruto De bendición Para usted Pero cuando usted Es generoso Y está dando También hay fruto De bendición Para el reino Porque dice Así harán Así serán más Los que den Gracias a Dios Por el dinero Que ustedes van a reunir Y que nosotros Vamos a llevar Estaba hablando De un propósito especial Que había en ese momento Entonces Yo le digo una cosa Usted siembra Y usted cosecha Usted siembra Servicio Está siembrando Visitas Pero también Sembró economía Y no solamente Estamos viendo El fruto Del edificio Sino que Los testimonios Muestran que hay Cosecha En ustedes Pero hay una cosecha Invisible Que también Se está levantando Que es cuando Cuando alguien va Al portal O vienen pastores De afuera O vienen los contingentes En las convenciones Y vienen Y entran Y dicen Wow Esto acá En el Chaco Bueno Gracias por lo que nos toca Hacen esto aquí En el Chaco Dios es fiel Y levantan sus manos Lo he visto Lo registré Cientos de veces Gente gigante De Dios Como Cindy Jacobs Como el apóstol Maldonado Como Andrés Bison Y con Wow Dicen Tremendo Lo que Dios hace Y las Contingentes también Alabanza Sube al cielo Y dice Por el dinero Que dieron Cosecharon Abundancia Pero también Cosecharon Palabras de adoración A Dios Levantaron Y dieron Gloria a Dios Y eso No se lo ve En la billetera También Pero eso se ve Esa gloria Se ve Como porque Estamos juntando A nuestra cuenta En el cielo Porque hemos Levantado adoración A Dios En las personas Por el fruto De lo que se está haciendo Entonces Produce Una cosecha Espiritual Ahora Todo en Dios Todo en Dios Es Siembra Y cosecha Y siempre La cosecha Es Mucho más alta Que la siembra El que siembra Cierta cantidad De granos De De trigo No espera cosechar La misma cantidad Que sembró Nunca El que siembra Cierto puñado De semillas De maíz No espera cosechar Esa misma cantidad Sino que siempre Se tiene la expectativa De una cosecha Mucho más grande Porque el Señor Quiere darles Una abundancia especial Él dice Hará que tengan Cada vez más Para que puedan Ayudar a otros Para que puedan Ser generosos Ahora El Salmo 112 Que aparecía allí Dije Señor Tiene que haber algo ahí Le digo Que me encantó Todas las promesas Y Dios me dice Les voy a mostrar Las diez cosas Las diez cosas Que le suceden Al que teme a Dios Y tiene un corazón generoso Acá habla De ser buena persona Del temor a Dios Y en Corintios dice Esa palabra dice Refiriéndose al generoso Así que La generosidad Y el temor a Dios Unidos Generan Una potencia tremenda Y estas diez cosas Yo la quiero declarar En su corazón Para que se cumpla En usted Y en su casa Dice el Salmo 112 Se lo leo en NTV Alabado sea el Señor Que felices Uy ahí empezó bien Que felices son Los que temen al Señor Y se deleitan En obedecer Sus mandatos Y aquí comienza Número uno Sus hijos Tendrán éxito En todas partes Toda una generación De justos Será bendecida Sus hijos Tendrán éxito Cuando usted Tiene un corazón Generoso con Dios Usted Está preparando Una bendición Para sus hijos Cuando usted Está ayudando A una persona Necesitada Está ayudando A una persona Pobre O está sembrando En el reino De Dios Dios se asegura De que sus hijos Sean exitosos En todo lo que haga Declaro Esa activación Sobre usted La primera De estas diez bendiciones Que vienen Sobre los hijos Aleluya Sigue diciendo Segunda bendición Ellos mismos O sea Van a bendecir A sus hijos Pero ellos mismos Los generosos Serán ricos Ellos mismos Serán ricos Activos Sobre abundancia Sobre toda la iglesia No quiero que haya Muchos que tengan abundancia Declaro Todos bajo abundancia Todos bajo abundancia Nuestros hijos exitosos Y nosotros bajo abundancia En el nombre de Jesucristo De Nazaret Aleluya Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Diez cosas Le dije Van tres Van dos Ahí va la tercera Los que Son generosos Y tienen ese corazón Temeroso con Dios Hacen historia Y dejan legado Porque sigue diciendo Y sus buenas acciones Durarán para siempre Sus buenas acciones Durarán para siempre Cuando ya no estemos nosotros Ni nuestros hijos Hasta tal vez nuestros nietos Y más Van a ver Van a ver la marca Y la huella Que dejamos nosotros Y la herencia Que sigue moviéndose Y se sigue activando en generaciones Debajo nuestro Debajo nuestro Aleluya La cuarta bendición De ser generoso Y temeroso De Dios Es brillar Con la luz De Dios Porque dice así De ser compasivos Y rectos Y rectos Eso es exactamente Lo contrario A lo que empuja La cultura de hoy Que en vez de generosos Esta cultura Los está generando Como mezquinos Y avaros En vez de ser compasivos En vez de ser compasivos Se están levantando Una generación cruel Y algunos hasta despiadados En vez de ser rectos Se están levantando Tramposos Corruptos Es la generación De la coima Del robo Con los guantes blancos Pero cuando hay temor A Dios Y generosidad En el corazón Dios Hace que nosotros Y nuestra familia Sean Totalmente Diferentes A este mundo Que tengan Esas tres características Que sean generosos Compasivos Y rectos En su forma De proceder Tus hijos No se torcerán Serán rectos Los hijos De tus hijos Serán rectos Aleluya Quinta bendición Para aquellos Que son generosos Y tienen un corazón Abierto a Dios Dice Les va Siempre Bien Les va bien Es más No tenemos que ser Orgullosos Para no pecar Pero cuando te digan ¿Cómo te va? ¿Y cómo me va a ir? A los que somos Como Dios quiere que seamos Nos va siempre bien Nos va siempre bien Dice el pasaje Versículo 5 Les va bien Prestan dinero Con generosidad Uy Pásenle la mano al dedo Así a ver que No está hablando No está hablando De generar Una actitud Incorrecta Le dije Señor ¿Por qué estás Promoviendo Lo del préstamo? Dios dice Porque es una bendición Tener para prestar Al que lo necesita Pero Me hizo entender El Espíritu Santo Que en el tiempo En que esto se escribió No había bancos No había bancos Ni instituciones financieras Que puedan apoyar Por ejemplo El inicio de una empresa O el emprendedurismo Ni nada por el estilo Entonces Cuando habla de préstamo No habla de esa gente Que vive hasta acá Y a todo el mundo Le pide plata Está hablando De aquel Que tiene un proyecto En aquel tiempo Era prácticamente Poco industrial Era todo Manual Casero Artesanal Y también Había Mucha producción agrícola Donde el desierto Les permitía Y alguien decía Yo quiero Plantar una viña Poner una viña En este lugar Pero lo que pasa Es que hay que trabajar Necesitas obreros Sacar las piedras Está el desierto ahí Hacer un canalcito Que venga el agua Para regar tu planta Que qué sé yo Y el Señor dice Que en ese momento Él ponía en el corazón De aquellos Que Él Los había hecho ricos Y para que tengan Cada vez más Para ayudar a otros Los ayudaban A emprender Y a comenzar Por ejemplo Dios le va a dar Potencia económica A usted Para que sus hijos No tengan que estar Arañando Para ver cómo Empiezan un emprendimiento Sino que usted Les va a dejar Una plataforma No es que les va a dejar Cuando se muera Les va a presentar Una plataforma Para que ellos Arranquen de ahí Y comiencen a ser Bendecidos Aleluya Dice el que les va Les va bien Y dice Y manejan sus negocios Equitativamente En la Reina Valera Dice Manejan sus negocios Con juicio Entonces Como había Diferentes versiones Diferentes líneas En las versiones Me fui al original Al original griego Perdón El original Hebreo ¿Qué significa La palabra Que aparece como Manejarán sus cosas Con juicio O manejarán las cosas Con equidad No, no No entendía A dónde apuntaba La promesa Y me fui A la palabra Original Que la anoté Pero no la pegué Cuando traje Para predicar Esa Esa palabra Dice la escritura Que significa Perdón Dice el diccionario Hebreo Que significa Juicio Significa sentencia Y significa decreto Cosas totalmente diferentes Esa palabra Se usaba Para hablar De juicio Esa misma palabra Se hablaba Cuando se usaba Cuando alguien Daba una sentencia Pero también Se usaba Cuando alguien Daba Dice la palabra Mandato O la palabra Decreto Y dije Ahí entendí Dice que les va bien Porque manejan Sus cosas Por decreto ¿Sabe una cosa? Usted tiene poder Para decretar Cómo le va a ir En el trabajo Cómo le va a ir En su ascenso Cómo le va a ir En su negocio Qué es lo que va a pasar Porque en su boca Hay poder Así que La bendición De que todo les va bien Es también Porque Tienen corazón generoso Pero también Porque gobiernan Todas sus cosas Por decretos espirituales Sea sabio Para administrar Su boca No sea descuidado Y en un momento De enojo O de bajón Suelte un decreto Que le haga daño Aprenda a usar Su boca Para decretar Poderosamente Lo que Dios Quiere hacer Y lo que usted Desea que Dios haga Quiero avisarle Que a los cristianos Les va bien No porque todo Venga perfecto Qué suerte Que tengo Aunque Dios Sustenta mi suerte No es eso Sino que yo puedo Gobernar las cosas Por decreto Usted se para Delante de su negocio De la empresa O del escritorio Donde está trabajando O del taller Donde está Pone las manos Y dice Yo decreto No en mi nombre Sino en el nombre De Jesucristo Que aquí las cosas Van a ser así 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 Y así Y el cielo Va a hacer que eso Se cumpla Porque es una promesa Para los generosos Es una promesa Para los generosos Sexto Vencerán La maldad Dice el versículo 6 A estas personas Los generosos Que temen a Dios No las vencerá el mal A los rectos Se les recordará Por mucho tiempo Saben Nuestras generaciones Se van a acordar De cada uno de nosotros Con amor y con respeto Uy Tuve un tío Tráunfuga Allá creo que era Medio Por allá El abuelo No, no, no Nos van a recordar Con amor y con respeto Aleluya Así que A estas personas No las vencerá el mal Me están haciendo Un gualicho en la puerta A ver si se me arruina El negocio A estas personas No los vencerá el mal Estoy haciendo un trabajo Para que se destruya El matrimonio A estas personas No los vencerá el mal Están peleando Con tentaciones A dejar todo A desanimarse A estas personas No los vencerá el mal Yo declaro Que vas a caminar En victoria Y activo Esa bendición Sobre aquellos Que reciben esto En el nombre De Jesucristo Esa gente No tiene miedo Y no tiene temor De malas noticias Dice Dice Ellos Versículo 7 No tienen miedo De malas noticias Confían plenamente En que el Señor Los cuidará Tienen confianza Y viven sin temor Y pueden enfrentar Triunfantes A sus enemigos Aleluya Escuche Claramente ¿Saben cuántas veces Yo declaré La frase Soy cristiano Y los cristianos No tenemos temor A malas noticias Pero acá dice Que esto es el que teme A Dios Y tiene un corazón Generoso No tendrá temor De malas noticias Te bendigo Y te libero Del temor A las malas noticias Te libero Del temor A las malas noticias Sonó el teléfono A las 3 de la mañana Uy ¿Quién se estará muriendo? Y usted atiende Le dice Mira vino Te aviso Que hay un tío De coso Que te dejó Una herencia Y quiere que vengas A firmarle Allá Te llamo A esta hora Porque te llamo Desde Bélgica No tendrán Temores De malas noticias Yo conocía Uno Que cuando le llamaban Por teléfono No decía Hola Buen día No Agarraba el teléfono Y decía ¿Qué pasó? Dice Estaba preparado Para malas noticias ¿Sabe una cosa? Los cristianos Generosos Que caminan en Dios No tienen Temor A malas noticias Viven Sin temor Porque confían En Dios Y saben Que Dios Los cuida Y porque pueden Enfrentar Confiados A sus enemigos Y siempre Saldrán Saldrán Triunfantes Lo declaro En el nombre De Jesucristo De Nazaret Aleluya Aleluya Octava De estas 10 bendiciones Los que son generosos Y temen a Dios Están siempre Del lado De los que ayudan Dice la palabra Comparten Con libertad Y dan Con generosidad A los necesitados Dije Bueno Pero ese es El acto De alguien Que recibió Y puede dar Y por su corazón Hace ¿Cuál es la bendición Señor? ¿Qué es lo que vos Nos das Por ser así? Y él dice Siempre En distintas situaciones Se forman dos grupos Los que necesitan Y los que pueden ayudar Al que lo necesita En cambio Dice Entonces Los que aman a Dios Siempre estarán Del lado Que pueden ayudar A otros No de los que necesitan No vas a estar En el grupo De los que estiran La mano A ver que hay Sino que siempre Vas a estar Del lado Que dicen Yo puedo ayudarte Y tengo para hacerlo Dios te pone Del lado De los que siempre Están para ayudar Siempre están Para ayudar En economía En palabras de ánimo En fuerza Y en lo que sea Siempre Dios Te va a hacer Caminar Con bendición En este sentido Es bueno Cuando En la economía Dios nos permite Ser de los que damos No de los que pedimos Pero en todas las áreas Yo he visto He ido a orar Por enfermos A un hospital O un sanatorio Y cuando llego Y cuando llego Voy pasando Dios Entonces en todas las cosas Dios lo pone Cuando es generoso Y temeroso De Dios Dios lo pone A usted Siempre Del lado De los que pueden ayudar Y no de los que necesitan Esa ayuda Esa ayuda Aleluya Y si alguna vez Por circunstancias Nos toca estar Del lado De necesitar algo Siempre vamos a tener Mucho para cosechar Por todo lo que hemos Estado sembrando En todo este tiempo Aleluya Noveno Novena bendición Los que son generosos Y temerosos de Dios Van a ser personas Influyentes Y como usted tiene a Dios Va a influir De parte de Dios Dice Sus buenas acciones Serán recordadas Para siempre Ellos O sea usted Diga conmigo yo Ellos Tendrán influencia Y recibirán honor No te van a avergonzar No te van a deshonrar Salvo por ser cristiano Te van a querer decir cosas Pero nunca te van a poder Avergonzar Ni te van a poder deshonrar Porque a los generosos Y a los que tienen Temor a Dios Dios los honra Dios les da Influencia Hay personas De influencia Y sin influencia Que te van a preguntar Te van a preguntar Que hacer Como hacer Que decidir Porque necesitan La sabiduría de Dios Y Dios te vuelve Influyente Pero yo soy ama de casa En la escuela En la maestra En el trabajo En lo que sea Vas a tener acceso A personas Que serán Transformadas Hacia Dios Por causa De la influencia Que Dios te da Así que Desato el poder De la influencia Sobre usted Ahora Desato el poder De la influencia Hasta la gente Más importante Se va a acercar A preguntarte Que es lo que debe hacer Recíbalo En el nombre De Jesucristo Influyentes De Dios Aleluya Ahora Cuando uno Es luz Se levantan Cuando uno Es luz Hay personas De un corazón Egoísta Que les molesta La Biblia Dice Que los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Y no querían Venir a la luz Porque sus obras Eran malas Porque sabe Cuando uno Está sucio En la oscuridad Nadie lo ve Pero cuando usted Se acerca a la luz Ve las manchas Que hay en su vida Por eso Cuando hay luz En una escuela En una oficina En una universidad En una empresa En un taller En lo que sea Cuando hay luz Hay gente Que se incomoda Y a algunos Les enfurece Pero la décima promesa Dice que Dios Te va a proteger Contra esa oposición Que se levanta Hacia la santidad Dice Que Dios Te va a hacer Esto, esto, esto Esto, esto Y dice Y los perversos Lo verán Te van a ver rico Con abundancia Te van a ver influyente Te van a ver feliz Van a ver tus hijos exitosos Van a ver todo eso Lo verán Y se pondrán furiosos Rechinarán Los dientes de enojo Pero se escabullirán Avergonzados Con sus esperanzas Frustradas Porque Dios Te guarda Y te protege Es la promesa De Dios para ti Lo declaro En el nombre De Jesucristo De Nazaret Quiero activar Todo esto Sobre usted Ahora mismo Ahora mismo Hay algo Que está fluyendo acá Oro De la misma manera En que el apóstol Pablo Oró por la iglesia De Filipo Escuche lo que pasó Con Pablo Dice Y cuando estuve En Tesalónica Ustedes Los filipenses Me enviaron ayuda Más de una vez En realidad Dice Pablo Yo no pretendo Que me den regalos Lo que pretendo Es que ustedes Dice conmigo yo Lo que pretendo Es que ustedes Reciban Todos los beneficios De Dios Por ser generosos Lo que pretendo Cuando ora por ellos Es que ustedes Reciban Todos los beneficios De Dios Por ser generosos Yo oro ahora Para que usted Reciba Y usted en su casa Reciba Todos los beneficios De Dios Por ser generosos No por lo que Estés dando Ahora O por lo que Vayas a dar Solamente Sino por Todo lo que Sembraste Con tanta Fidelidad Por tanto Tiempo En el nombre De Jesús Yo desato Sobre ellos Ahora Señor Ese regalo De bendición En el nombre De Jesucristo De Nazaret Ahora 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 Pablo dice Oro para que Reciban Todo lo que Merecen Todo lo que Corresponde Por ser Generosos Conforme a Las espléndidas Riquezas De Dios Activo A cada Conectado Y activo A los que Están aquí Ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Activo Esa abundancia Que siempre Deja Sobrante La abundancia De la alimentación De los cinco mil Más todas Las cestas Llenas Declaro Ahora Que la bendición Sobre ellos Es como el aceite De la viuda No solamente Para suplir La emergencia O la necesidad Que tengan ahora Esa casa Que hay que comprar O lo que sea Sino que Venga el aceite Para que el resto De su vida Vivan bajo La bendición Del cielo Y el favor De Dios En el nombre De Jesucristo De Nazaret Señor Activo Tu palabra Que dice Que podes Darnos muchas cosas Para tener Todo lo necesario Yo declaro Señor Que les darás Todo lo necesario Y harás Que tengan Ellos Cada vez más Cada vez más Para que puedan Ayudar a otros Señor Que los vas a hacer Ricos Para que puedan Dar mucho Lo declaro Y desatarán Alabanzas Al cielo Por lo que hacen Y declaro Señor La activación De las diez bendiciones Para los que tienen Ese corazón Como decía Pablo Yo quiero que ellos Reciban Lo que corresponde Por esa actitud Generosa Señor Oro y declaro Proféticamente Que sus hijos Tendrán éxito Que toda una generación De justos Será bendecido Oro y declaro Que ellos serán Ricos Ellos serán Ricos En el nombre De Jesucristo Declaro Que ellos harán Historia Y dejarán Legado En el nombre De Jesús Y que ellos Y sus hijos Serán transformados Para ser generosos Compasivos Y rectos Yo declaro Señor Que en todo lo que hagan Les va a ir bien Y que van a gobernar Sus negocios Y sus cosas Por decretos espirituales Porque hay autoridad Espiritual en sus bocas En el nombre De Jesucristo De Nazaret Yo declaro Que el mal Nunca los va a vencer Porque ese es Señor Tu legado Para ellos Declaro Señor Que nunca tendrán Miedo Ni temor De malas noticias Ni vivirán Sin temor Porque podrán Enfrentar siempre Triunfantes A sus enemigos Declaro Señor Una autoridad espiritual Que hace que Aunque se levante Una crisis económica Aunque se levante Una Una enfermedad Que los quiera afectar Aunque se levante Lo que sea Señor Ellos podrán Enfrentar Triunfantes Siempre a sus enemigos Yo declaro Que cada uno De los que estamos aquí Estaremos siempre Del lado De los que ayudan Y pueden ayudar Y no de los que necesitan Declaro Señor Que ellos tendrán Influencia Y recibirán Honor Honor en su familia Honor en su casa Honor en la ciudad Declaro Señor Que cuando alguien Se levante Contra ellos Furioso Rechinando los dientes Ellos se escabullirán Avergonzados Con sus esperanzas Frustradas En el nombre De Jesús De Nazaret Activo Estas diez bendiciones Activo La abundancia Declaro Señor Que empieza un cambio En todas las áreas De su vida Ahora mismo Comienza un cambio En todas las áreas De su vida Comienza un cambio En todas las áreas De su vida En todas 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y en la economía Señor Va a brillar La luz de tu gloria En medio de esta crisis Que está pasando De este país Y muchos países De América Latina En medio de la crisis Que están viviendo Algunos Yo declaro En el nombre De Jesucristo Las abundancias De Dios Por su actitud Declaro Las abundancias De Dios Las abundancias De Dios Abundancia De paz Abundancia De amor Del cielo Abundancia De gracia Abundancia De bendición Familiar Abundancia De alegría De gozo Pero también Desato Las abundancias Económicas Desato Abundancia De generosidad Para que ellos Puedan Vivir esta experiencia Y ver las riquezas De Dios Viniendo Y ver a sus hijos Exitosos Y ver Señor Como generan Influencia Sobre las personas Los mezquinos Nunca generan Influencia A su alrededor Pero Dios Te está Soltando Ahora El río De Dios De una manera Poderosa En el nombre De Jesucristo De Nazaret Tu vida Y tu casa Y los que están En su casa También Tu vida Y tu casa Se llenan De la atmósfera De la conquista Del cielo Sobre tu vida En el nombre De Jesús De Nazaret Declaro Activadas Cada una De estas promesas Las 10 Del Salmo 112 Y las promesas Que di en la introducción Yo declaro Ahora Que todas Estas promesas Se activan Oro Para que ellos Reciban Señor Conforme Al corazón Que tienen Temiéndote Y siendo generosos Señor Ahora mismo El cielo Se abre Sobre tu casa Sobre tu hogar Sobre tus trabajos Sobre tu negocio Sobre la empresa Sobre lo que Estás desarrollando Sobre tu profesión Sobre tu consultorio Sobre tu estudio Sobre lo que sea Declaro la sobreabundancia De Dios Y en medio De la oscuridad Cuando para muchos Se está complicando La gloria Y la luz De Dios Se verá En los hijos De Dios En el nombre De Jesús Cancelo Y ato Todo espíritu De mediocridad Económica Ato Todo espíritu De deudas Que quiera aparecer Y dañarte Y robarte Lo ato Y lo cancelo En el nombre De Jesucristo Cancelo Todo espíritu De escasez O de limitaciones Y declaro Señor Que ellos Tendrán Todo lo necesario Y cada día Tendrán más En el nombre De Jesús Profetizo Tendrán Todo lo necesario Y cada día Tendrán más A todos los De Facebook Declaro Que tendrán Todo lo necesario Y cada día Tendrán más A todos los Conectados En Youtube O los que están Viendo este video Después Yo declaro Ahora Que tendrán Todo lo necesario Y mucho más En el nombre De Jesús Señor Sobrenaturalmente Viene una liberación De deudas Sobrenaturalmente Comienza Un aumento En los ingresos Sobrenaturalmente Empieza a soltarse Toda esta lista De bendiciones Que estaban allí En el nombre De Jesucristo De Nazaret Lo declaro 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 En el nombre De Jesucristo De Nazaret Una bocanada De aire fresco Del cielo En el nombre En el nombre De Jesucristo Y los que creyeron Y reciben Gritan un buen Amén Aleluya Amén 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 ¡Gracias!